Acompáñame a descubrir el apasionante viaje de estos puerros hasta nuestra mesa. He quedado con Pilar Hermida aquí, en el campo donde se producen estos puerros y estas zanahorias, a poco más de una hora de camino de la tienda donde los compramos. ¡Hombre, Pilar! Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marian? ¡Vaya puerros! ¿Has visto? Espectaculares. Tengo una pregunta para ti. Con estos pedazos de puerros que tenemos tan a mano, ¿cómo puede ser que todavía nos cueste tanto comer equilibrado? Como sabes, no es fácil para todo el mundo comer de forma equilibrada. Las razones son muchas. Desde proximidad a las tiendas, también la falta de presupuesto, el desinterés, la falta de hábitos y también una que es muy, muy importante que es el desconocimiento y la falta de información. ¿Y cómo hacéis concretamente para ayudar a las personas a comer mejor cada día? Pues lo hacemos, Marian, impulsando a que compren este puerro en lugar de otros muchos alimentos. En Grupo Día tenemos una amplia capitalidad de tiendas. Además, tenemos una oferta de productos frescos, saludables, variados y locales. Y eso lo ponemos al servicio de todos nuestros clientes. ¡Anda, mira! ¡Ahí está Nemesio! ¡Anda! Bueno, pues voy a saludarle. Muchas gracias, Pilar. ¡Chao, Tareo! ¿Qué tal, Nemesio? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos en el campo de puerros. ¿Cuál es el truco para elegir un buen puerro? ¿Cómo me llevo yo el bueno a casa? Pues el puerro que tenga un poquito verde. Verde más intenso, ¿no? Verde más intenso y blanco mínimo esto, que son 20 centímetros. Un poco más o menos. O sea, con contraste. Verde intenso y blanco. Exacto, y blanco. Bueno, Nemesio, pues ya que tenemos los puerros, vamos a prepararlos, ¿vale? Vale, ya está. Bueno, Raúl, cuéntanos, ¿cómo es este proceso de limpiar el puerro? Tenemos aquí un primer pre-lavado, continúan con su proceso de limpieza de hojas. Yo, aparte, en el proceso de envasado final, nuestras compañeras operarias, si ven algún puerro que no está apto, se retira. Te quería preguntar por el impacto en la comarca, porque veo que aquí hay un montón de personas trabajando. El puerro en esta comarca da de comer y da bienestar a muchas familias. Es un consumo totalmente de proximidad. Este puerro se recolecta por las mañanas, se empieza a elaborar durante todo el día, y por la tarde tenemos ya nuestros servicios logísticos preparados para cargar y estar en las plataformas durante toda la madrugada. Y al día siguiente es posible tener este puerro fresco en la tienda. Hombre, Javier, tú por aquí. Hola, María, pero ¿dónde vienes tan cargada? Pues mira, vengo del campo de aquí al lado de traer puerros, de traer zanahorias, todo lleno de vitaminas, de aquí al ladito, ¿qué te parece? La proximidad es la esencia del día. Yo no sé si sabes que la inmensa mayoría de los hogares españoles están a menos de 15 minutos de una tienda al día. ¿15 minutos? 15 minutos. Mira, y si no llegamos en 15 minutos tenemos el servicio online, ¿sabes? Tenemos más de 1.200 proveedores, Nemesio es uno de ellos. Sí, sí. Al final es sencillo para garantizar la calidad. Lo llevamos del campo a la mesa. Y el apasionante viaje del puerro termina en lo mejor. Una cremita de puerro, zanahoria y patata con un toque de sal y pimienta. Ayer plantados en el campo y hoy en la mesa. Animaos a probarla también en casa y a comer mejor cada día.